Hola Tauros, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Aloft. Tauro, vamos a ver una situación un poco diferente. La persona por quien le diste click al video, vamos a ver si va a haber comunicación, si va a haber un desenvolvimiento, si estás lidiando con un alma gimela o alma gimela llama. ¿Cuál es la posición de tu persona? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Estas son pequeñas lecturas, mini lecturas muy cortas, pero es para darte algún tipo de claridad en tu alma y paz y también algún tipo de guía si la necesitas específicamente tú. Tauro, este video es para las personas que están en relaciones especiales o a distancia o no tienen como interrogantes, tienen muchas dudas dentro de sí mismo. Espero que te sirva la información de alguna forma u otra. Sin más preámbulo, vamos a ver qué pasa con tu persona especial, si va a haber contacto, si no lo hay o realmente si tendrías que seguir adelante sin tu persona especial. Aquí veo que hay una protección. Esta persona puede ser que ponga mucha resistencia y no dice la verdad acerca de lo que siente. Para alguno de ustedes es muy probable que tu persona especial se aleje o se ponga y trabaje mucho. Haya como algún tipo de barrera en expresión de amor o en que te acerques a algún tipo de compromiso. Puede ser que tenga miedo al compromiso también. Vamos a ver, Tauro, qué más sucede con tu persona especial. Es como un símbolo de resistencia que tiene esta persona. Puede ser que haya un triángulo amoroso. Puede ser que hayas tenido que tener mucha paciencia. Veo que esta persona sabe que te rompió el corazón y que te daba migajas de amor. Una persona que realmente puede ser que se haya visto manipuladora. Veo que tiene hijos con alguien más y también veo que hubo un engaño. Puede ser tu Tauro es el que fue engañado, parte de tu persona especial o viceversa. Pero veo un engaño aquí, veo una persona extra y te veo sufriendo a ti. Esta persona piensa ofrecerte algo. Veo comunicación clara, pero muy apasionada. Porque tiene comunicación apasionada para Tauro, esa persona especial. Esta persona te extraña y esta persona se está decidiendo, pero está dándole largas. Puede ser que te esté ignorando ahora mismo. Tú te sientas ignorado por tu persona especial. También veo que esta persona puede ser que esté enfocada en sus hijos y los tiene o en algún tipo de situación de finanzas. Veo que hay mucho rechazo y esta persona se siente mal o siente que perdió una oportunidad contigo. Vamos a ver qué otra situación se le presenta a tu persona especial. Esta persona te desea, quisiera darte un regalo. Esta persona desea regalarte algo. Desea darte algo físico o financiero. Esta persona se protege mucho porque no quiere que le cambie la suerte. Puede ser también que tenga una estabilidad en un hogar con alguien más y no quiera que eso se arruine. No quiera que las cosas, que sus decisiones arruinen su vida. Pero está muy estresada tu persona especial porque trata de controlarse y no puede. Es como si fueras la líder o el líder de su corazón. Aquí veo que sobreanaliza las cosas, piensa en ti noche y día y va a encontrar motivación. Motivación para unirse contigo. Esta persona está por reconocer que es tu alma gemela llama o que es tu alma gemela. ¿Qué sucede con la persona de Tauros? ¿Qué pasa con la persona de Tauros? Tu persona puede ser que tenga un hogar y este hogar está como sin pasión o haya una separación. También veo que tu persona quisiera como acercarse, tú le brindas paz. En cuanto a almas gemelas, ¿en qué posición está tu persona o etapa? ¿O qué está haciendo en su corazón la persona especial del signo de Tauros? Esta persona puede ser que viaje mucho, que sea tenga un ego muy alto, muy grande, que tenga una buena posición o eso es lo que quiere en la vida. Esta persona le dio una pausa a ti, te dio una pausa. Puede ser que te hizo un ghosting o que paralizó la situación entre ustedes sin ninguna explicación. Esta persona necesita balance porque estaba muy confundida o confundido. Se sienten caminos cruzados por el amor tan grande que te tiene y por tener una unión contigo. Sabe que como que no puede controlarse. Ahora mismo las energías están divididas. Realmente esta persona no sabe qué pasos dar. Vamos a ver en tu persona especial, ¿qué puede esperar Tauros de su persona especial? ¿Qué puede esperar Tauros? Veo que te va a decir una verdad y veo que hay una manifestación que estás haciendo tú que lo está atando más y más. Puede ser que esta persona encuentre balance. Tu persona también si está casado o está envuelto con alguien más. Esta persona puede ser que la tenga muy ansiosa, la tenga manipulada o haya una situación que no tenga control ahora mismo por situaciones financieras. Yo veo que tu persona se va a comunicar contigo. Prácticamente está esperando el mejor momento y tiene mucha ansiedad. Veo que te quiere dar un regalo o aparecerse donde estás tú, aclarar algunas cosas y ponerte algunas condiciones acerca de la relación. No veo que termine con alguien. No veo que se divorcie si te lo ha prometido. No lo esperes por ahora porque veo confusión y veo que no puede dejar algo por ego o por dinero o por algún tipo de situación familiar. Así es que esa es la situación en la que estás. Yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma situación personal, pero los que concuerdan con esta lectura pueden ver más o menos el punto de vista de su persona. Muchas bendiciones y espero que te sirva de una forma u otra. Muchísimas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye, Tiagros.